Dios creará una casa nueva sobre la tierra en los confines del mundo en el cono sur y una mujer rodeará al varón. Jeremías 3.1.1.5 La flecha va hacia el confín del mundo. Abajo el confín del mundo. Y una mujer rodeará al varón. M de mujer, M de madre vemos en la parte de arriba. Abajo vemos la B, B de varón, B de 5 en romanos. ¿Qué tal? Siguiendo la línea de los últimos videos, el mundo M y las motosierras, las cuatro motosierras que fueron el caos para nuestro país y el código 5 para la llegada del postre al Cristo. Veremos en esta oportunidad lo que Parlamicini nos quiere indicar con la ayuda de las sagradas escrituras, el código 5. El libro de los Salmos está organizado en cinco libros y la Torah contiene cinco libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio que se llaman los cinco libros de Moisés. También existen los cinco pilares del Islam que son sus creencias y prácticas fundamentales. Uno de estos pilares es que deben rezar cinco veces al día. En el cristianismo, en el cristianismo hay cinco heridas sagradas que Jesucristo sufrió durante la crucifixión. Veamos el quinto elemento. Los clásicos hablaban de cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, así como de un quinto elemento. Estos cuatro elementos son también las cuatro divisiones de los ejércitos a los que ahora se añade un quinto elemento. El mal terminará en el cinco, los cuales cuatro han cruzado ya. El cinco será el más espantoso. El mundo volverá a su marcha y entonces se revelará el quinto poder de las puras fuerzas espirituales. Entonces, ellas serán las cinco partes anuladas bajo el brillo del bien. Y ahí está el quinto, que será la fuerza, el poder espiritual, las fuerzas del bien. Y unirá a las cinco partes. Cinco y cinco, de lo invisible a lo visible, de lo intangible a lo tangible. En fin, evangelios darán la luz y la verdad llegará. La luz es el cinco, porque el cinco es el quinto elemento. La luminosidad. Y en esta psicografía veremos el cinco y el cinco, de lo tangible a lo intangible, de lo visible a lo invisible. El quinto elemento. Este elemento es incluso más difícil de definir que el aire, el espíritu, conecta las cuatro fuerzas de la creación. Y esto genera la fuente de la energía para realizar lo divino. Se revelará el quinto poder de las puras fuerzas espirituales. Ellas serán las cinco partes anuladas bajo el brillo del bien. Y ahí está el quinto, que será la fuerza, el poder espiritual, las fuerzas del bien. Y unirá a las cinco partes. Cinco y cinco, de lo invisible a lo visible, de lo intangible a lo tangible. El quinto es un elemento más puro y más brillante que el aire y a la vez la región que ocupa este elemento por encima del cielo. También es la personificación de la luminosidad y el brillo. Es el dios del cielo superior y representación de la luz. Nacido de la oscuridad, el ego y la noche, Nix. Cinco. Y la víbora será muerta. Y el bien triunfante reinará. Cinco. Y qué casualidad que aparece de nuevo en el cinco y llegará el día de la Jerusalén liberada. Jerusalén liberada, la espiritual, la tierra argentina. La tierra argentina. Y Dios creará una casa nueva sobre la tierra, en los confines del mundo, en el cono sur. Y una mujer rodeará al varón. Deberá alargar sus brazos y rodear con ellos a todos sus hermanos extranjeros. Lastimados. Será la prueba decisiva para la Argentina. Ya que la mentalidad irresponsable, facilista y hasta cínica implantada en nuestra sociedad por sucesivos gobiernos que nunca amaron ni menos respetaron a este país, deberá transformarse por acción del amor y la solidaridad, en inteligencia al servicio de los superiores planes de Dios. Una gran tierra bendita al sur del gran triángulo, que cobijará a todas las razas. El sur del gran triángulo, que cobijará a todas las razas. Una mujer rodeará al varón. Vemos la flecha hacia abajo, hacia el coro sur, hacia los confines del mundo. La flecha parece la M y la B, la M de la mujer, la madre, la B del varón, del cinco. El mal terminará en el cinco, los cuales cuatro han cruzado ya. El cinco será el más espantoso. El mundo volverá a su marcha y entonces se revelará el quinto poder de las puras fuerzas espirituales. Bueno, esta psicografía es muy particular. Jesús, hijo de Dios, regresará al mundo antes que Marata. Si acá dice que Jesús, hijo de Dios, regresará y después habla de antes que Marata. Marata es la llegada de Cristo. Estamos hablando de dos Cristos. Del primer Cristo y del postrer Cristo. Es así que he llegado a esta conclusión. Mi interacción lleva a la escalera. Muy parecida a la psicografía de la nave Ares, que regresa a esta tierra salvada y bendita por Dios, donde llegará el reconstructor. Y bueno, el reconstructor, la escalera. Ya que abremos nuevamente el cinco. Ya que abremos nuevamente el cinco. Y Dios, Marata, dos llegadas. El primer Mesías y el postrer. Abruma ríos, Marata, soy el perdonado y vengo en voz del amor a Dios. Cinco. Y Dios, Marata, dos llegadas. El primer Mesías y el postrer. Abruma ríos, Marata, soy el perdonado y vengo en voz del amor a Dios. Cinco. Y Dios, Marata, dos llegadas. El mundo se hunde y la mano en amor se alza. Llega la cruz orlada. Llega ya el día y la hora en que el monstruo batería estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad, Cristo, ante su santa cruz orlada y hasta el bendecido amor. El mundo se hunde. Y la mano en amor se alza. Y la mano en amor se alza. Es la hora del decir, del enseñar, del amar, de la protección. Es la hora de Dios. Llega la cruz orlada.